En 1927 nace el Instituto Pedagógico para Señoritas, formalmente, porque ya se había creado por una ley en 1917. Pero el hecho es histórico, por una razón, porque representa lo que para ese momento era un gran movimiento internacional de renovación pedagógica y que en Colombia lo estaba liderando el sector privado, en realidad con el gimnasio moderno Agustín Nieto Caballero. Pero desde el ámbito de lo público es el Instituto Pedagógico para Señoritas, resultado de la misión pedagógica alemana, la segunda misión pedagógica que trae toda una propuesta pedagógica para innovar, para mejorar la educación del país. El IPN, el Instituto Pedagógico para Señoritas, es el ícono de esa reforma en ese contexto para el país. Digamos, no habían profesores formados, solamente profesores a nivel de educación primaria, pero los profesores de educación secundaria y de universidad no tenían una preparación en el campo de lo pedagógico. Eso hacía entonces que cualquier profesional dictase en el campo de la educación. La creación del Instituto Pedagógico Nacional se reglamentó por la Ley 25 de 1917, aunque solo inició formalmente actividades educativas el 9 de marzo de 1927. La pedagoga alemana Francisca Ratque fue su primera directora. En ese tercer piso era toda la vivienda de las alemanas. Y ella tocaba el piano, nos subíamos allá a saludarla a todas las profesoras, y al tocar el piano nos ponía a hacer rondas igual que hacían en Alemania. Al capaz de la música, todos nos cogíamos y fundábamos vueltas por todo ese edificio. En ese momento para mí era el mejor colegio del país, el más adelantado desde el punto de vista pedagógico, el de que le daba la mayor cantidad de posibilidades a los alumnos. Era un colegio instalado en un sector muy residencial de la clase alta de Bogotá, la clase más pudiente, y tenía instalaciones, su dotación era excelente en la planta física, tanto para aulas como para dormitorios, porque vale la pena decir que todas las estudiantes éramos internas. María Gaitán, que era la directora de internas, ella pasaba y revisaba a ver si uno se había levantado cuando habían tocado la campana. Y a las 7 de la mañana tocaban la campana, tenía uno que estar haciendo la fila para entrar a la capilla. Y ahí de la capilla salíamos al comedor, al desayuno. En correcta fila. Y luego se seguían las clases. Cuando usted llegaba, la doctora Raque, ella había pasado revista a todos los salones. Si tú no estabas en el salón de clase, ella entraba y decía, niños, ¿en qué clase tenían hoy? En chiquitos decían, matemáticas, ¿en qué van? Y empezaba a editar la clase. ¿Por qué era tan exigente? Porque la mayoría, todas las personas, las niñas, las jóvenes que ingresaban al pedagógico, estábamos becadas. Entonces, al recibir una beca había como una cierta exigencia de un estándar de rendimiento académico y por eso la selección, pues considero que se hacía más por el rendimiento académico que por otras consideraciones de tipo social o económico. La necesidad de una preparación concienzuda por medio del estudio continuo, consultas inteligentes, trabajos de investigación y todo esto, exige una entrega total de la personalidad. Solo el amor al niño deja reconocer al buen maestro. Yo pienso que nosotros tenemos como la conciencia de ser maestras, de la persona que va a enseñar, de la persona que va a educar, de la persona que tiene un prestigio en cuanto a su nivel, digamos, y a su calidad de ser humano frente a los otros sobre los cuales puede tener influencia y puede tener un poder. El Instituto Pedagógico Nacional, junto con el gimnasio moderno, fueron los pioneros en el perfeccionamiento académico. Las asignaturas profundizaban los conocimientos de botánica, cultura general, enseñanza de la religión y práctica de la gimnasia. El modelo pedagógico alemán que llega a Colombia en cabeza de la misión pedagógica alemana, que encarna el Instituto Pedagógico para Señoritas, tiene como fundamento el arte y la educación física. Y dentro del arte, especialmente la música. La música se ha convertido desde entonces en un pilar de la formación del ser humano. Y vamos a ver canciones. Viene el Instituto Pedagógico Nacional con el profesor Rojas y ellos nos van a traer unas lindas canciones. Y otro gran aporte que trae la misión pedagógica alemana y que se encarna en el Instituto es la educación infantil, la primera infancia, algo que era inédito para entonces, pensar que los niños de cuatro o cinco años pudieran ir a la escuela. Se creía que empezaban su escolaridad en grado primero de primaria. Jardín infantil era un mundo, era Colombia, con todas sus clases sociales. Niños de clase alta de casa y media de casa, bajas, arrapatosos, lo que ustedes quieran. Pero eran niños y lo que nos importaba era que fueran niños. Y eran niños. Todos usaban su mismo uniforme. En el colegio se crea el primer kindergarten en 1934 y eso hace que nosotros podamos decir es el primer jardín infantil público en Colombia. Pero además con toda la pedagogía Montessori, que era una innovación que estaba extendiéndose por toda América Latina. Resulta que un día, yo iba por los corredores y me dice un padre, me dice, bueno Nelly, ¿qué es lo que usted hace aquí? ¿Qué es lo que usted pretende? Yo pretendo que los niños sean felices. Eso nomás. Y yo sí. Y me dice, ¿cómo? Y el currículo, si yo soy feliz, aprendo lo que me digan. Y vivo feliz. Pero si no soy feliz, no aprendo nada. Yo quiero que sean felices. Los gobiernos nacionales, no solamente este, sino de para atrás, tienen que reconocer más el valor de instituciones como esta, que hicieron parte de toda esa historia de las misiones alemanas que fundaron la universidad, que fundaron el colegio. Y creo que esas experiencias hay que retrotraerlas al momento actual mirar cómo hemos avanzado desde la Ley General de Educación del 94 a hoy y cómo podemos retomar todo lo que es el proyecto educativo institucional, el gobierno escolar, el personero estudiantil, la democratización de la escuela como institución de la democracia nacional. Es decir, cómo es un laboratorio también de democracia, de participación, de opinión crítica, analítica, para formar ciudadanos más conscientes de sus derechos y de sus deberes. Que estos 90 años sean una oportunidad para que el país reconozca, no solamente al colegio, sino a la pedagogía, a la escuela, a los maestros colombianos, el aporte que han hecho y que siguen haciendo a la cultura nacional. Este concepto de patrimonio pedagógico que estamos buscando en la ley, en el proyecto de ley que tenemos en tránsito en el Congreso, es una oportunidad para que el país abra sus ojos hacia la escuela, hacia los maestros. Y el Instituto Pedagógico Nacional quiere poner a disposición de la nación ese proyecto y esta experiencia acumulada durante 90 años. El Instituto Pedagógico Nacional El Instituto Pedagógico Nacional